En Indonesia, decenas de buzos examinan los restos del avión del Air Asia que cayó al mar con 162 personas a bordo el pasado 28 de diciembre. Las autoridades esperan que las cajas negras del avión que cubría la ruta entre Indonesia y Singapur permitan conocer las causas del accidente. La cola del avión fue hallada el miércoles, volcada en el lecho del mar de Java a una profundidad de 32 metros. Hasta el momento se han recuperado 40 cuerpos de los 162 pasajeros. Más de 120 camiones rusos cargados con ayuda humanitaria como alimentos, medicamentos y juguetes llegaron al este ucraniano controlado por los separatistas prorrusos en medio de las críticas de Kiev que denuncia que la carga no fue revisada por los guardafronteras. Según Moscú, los convoys humanitarios van destinados a la población civil de las zonas controladas por los rebeldes. Astrónomos de la NASA anunciaron el descubrimiento de ocho planetas con características similares a la Tierra. Los científicos afirmaron que los nuevos planetas son candidatos prometedores como hábitat. Los científicos afirmaron que los demás no han sido culpados por los negros. Los científicos afirmaron que los medios de Närdenham se han permitió armarHuers. Los científicos afirmaron que los primeros de la Junta de la Tierra.